En el vídeo de hoy vamos a ver los principales recursos literarios que podemos encontrar en los propios textos literarios. Nos vamos a centrar en los 10 que creemos más importantes, porque recuerda que tenemos ya un vídeo donde hemos expuesto casi 40 recursos literarios. Vamos pues a centrarnos en los 10 más importantes. Nuestra clasificación es la siguiente. La metonimia es un recurso de cambio semántico, por el cual se designa un concepto con el nombre de otro, sirviéndose de alguna relación existente entre ambas. La metonimia se suele denominar también sinéctoque o una clase de ella, debido a que sus límites no son precisos. He comprado un Velázquez. Velázquez equivale aquí a un cuadro del pintor Velázquez. Se sustituye el autor por la obra. Otro ejemplo, empuñó el acero, donde se sustituye acero por espada. El instrumento por el oficio. Shakespeare es la mejor pluma de la literatura inglesa. Pluma sustituye aquí a escritor. Metáfora. Se expresa un concepto por medio de una realidad o concepto diferente, con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Se produce un cambio A por B. Ejemplo, ya empezó a alumbrar la linterna del cielo. La linterna del cielo, que es el término A, sustituye al término B, que sería el sol. Linterna del cielo significa sol. Recuerda que tenemos un vídeo expresamente hablando sobre la metáfora. La alegoría es una figura literaria que trata de dar una imagen cotidiana a un concepto abstracto para que éste sea más comprensible. Por ejemplo, un esqueleto con una guadaña representa alegóricamente la muerte, o una mujer ciega con una balanza representa la justicia. También se llama alegoría a una encadenación de metáforas. Por ejemplo, en Manrique vemos que la vida son los ríos que van por el caudal, que es la vida, y terminan en el mar, que es la muerte. En muchas ocasiones, los propios autores explican y detallan en qué consiste su alegoría. Tenemos el caso famoso que hemos visto en otros vídeos del prado alegórico de Gonzalo de Berceo. La hipérbole consiste en realizar una exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. Tengo tanta hambre que me comería un elefante. Nos dimos un millón de besos de despedida. Mil besos sustituye a muchos besos, o un elefante no, es que tengo mucha hambre. Anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de versos sucesivos. Ejemplo, no quiero mar ni mareas, no quiero vientos ni nubes. Vemos como hemos repetido dos veces, no quiero. Aliteración, repetición de sonidos semejantes, consonantes o vocales dentro de un mismo verso o estrofa. Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. Hiperbatón. Alteración del orden lógico que tienen las palabras en una frase u oración, es decir, del sujeto, verbo o complemento. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Con ese ejemplo creo que se puede apreciar bastante bien. Antítesis. Aquí en la antítesis se contraponen dos palabras o frases con significado opuesto. Quiero frío y me das calor, y cuando quiero sol, sombra me ofreces. Vemos calor y frío, sol y sombra. Sinestesia. Se produce por la unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Soledad sonora, sordos de sed, vemos que aquí no se mezcla la sed con lo auditivo. Comparación o símil. Se produce por la relación de dos elementos en virtud de una analogía entre ellos, normalmente la relación se expresa mediante el nexo. Sus labios son como dos rosas. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso de hoy por los principales recursos literarios. Recuerda que tienes cientos de vídeos en el canal para seguir profundizando en el saber. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!